Yo quiero decirle que hoy, yo quiero que usted por favor, por favor pedirle que esté muy atento a este testimonio Y yo quiero que recibamos por acá, con un fuerte aplauso desde Venezuela, el evangelista Carlo Ortega Por favor, denle un aplauso grande al Señor Gloria al Señor, puede sentarse En una ocasión yo iba para Londres, ¿cuántos han volado en avión? Levánteme la mano Cuando uno se sube en un avión le dicen, apague el celular porque ya vamos a salir Y yo pues me llegó una llamada y me arrodillé y le dije Hermano, estoy en un avión, no me llame ahorita, llámeme mañana que estoy montado en un avión Y me consigue la hermosa, estaba hablando y me dijo, Señor, por favor apague el celular Y se fue chequeando por allí los asientos y acomodando Y al ratito me llegó un mensaje y no apague el celular, me agaché a escribir porque la mujer no me estaba viendo Y volví, pasó la mujer, el Señor, yo le dije que apagara el celular Y se fue otra vez chequeando por allá, pero como que vio para allá la cosa Y el tipo siguió aquí viendo Cuando llegó y me dijo, Señor, o apaga el celular o te saco del avión Agarré el celular, lo tiré así en el bolsito que va adelante Y los vecinos que yo llevaba al lado comenzaron a decir, regañaron a ese tipo por sinvergüenza Ya habían dicho que apagaran el celular, hay gente irresponsable A mí me dio pena y me arropé con la sábana y me quedé dormido del tiro y Salió el aparato Cuando yo estaba dormido se apareció Cristo y me dijo, que bueno que te regañó la mujer Eso estuvo buenísimo, me dijo mi Cristo Yo estaba dormido en un sueño y se me apareció el Señor Me dijo, esa mujer venía con toda la autoridad del avión Venía con toda la autoridad de la aerolínea Y venía con toda la autoridad de las leyes federales Y te iba a sacar Y me dijo, yo te saqué de la selva Porque te voy a llevar a muchas partes del mundo Pero tú no vas a ir con la autoridad del avión Ni con la autoridad de la aerolínea Ni con la autoridad de las leyes federales Tú vas a ir con la autoridad del que hizo el sol La luna, las estrellas, el mundo entero Bendito sea el Señor Entonces yo estoy en esta hora, en esta tarde con ustedes aquí En el nombre que es sobre todo nombre Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y usted vino hoy No por una casualidad Algo glorioso va a pasar en su vida Lo que usted va a oír hoy Hasta mí mismo me para las cuatro pelos que me quedaron en la cabeza Porque yo no era predicador Yo no era pastor Yo tenía catorce años que había creído en Cristo Fui a una universidad a graduarme de ingeniero Yo soy ingeniero en electrónica Mi especialidad es hacer emisores de radio Hacer los canales de televisión Y hacer satélite Esa es mi profesión Yo no estudié para ser pastor ni evangelista Pero a Dios le plasió Catorce años Yo iba a trabajar normal como trabajó todo el mundo Pero iba en un avión Y la avioneta se apagó Y se vino para abajo Cuando va para abajo no hay agarradero No va para abajo Y cae en el corazón de la selva de la amazona Donde están los demonios más grandes Donde está la anaconda Donde están los tigres más grandes Las panteras negras Donde están todas las mosas más grandes Los insectos más grandes Las arañas más grandes Las hormigas más grandes Y cuando cae ese avión O esa avioneta Yo quedo sin una pierna O la pierna se destruyó Toda esta parte del talón se fue El brazo se destrozó Esta parte Esta mano se abrió Esto quedó limitado Por eso mismo Por el poco de hierro Que se pusieron aquí en el codo Esta mano se abrió hasta aquí Esto se cortó Se me fue la tapa de la cabeza Y duro allí Tirado Sin sangre Con mis compañeros de vuelo Once noches Once días Los gusanos crecieron así de grande Dieron hijos, tíos, primos, abuelos Bisabuelos y tatarabuelos Pero Jesucristo no es una religión Jesucristo no es evangélico No es pentecostal No es bautista No es mormón No es testigo de Jehová No es Jesús Jesucristo no es una denominación Jesucristo es el camino La verdad y la vida Entonces quiero que por favor Usted ponga mucha atención A lo que voy a decir aquí Y escuche esto Hace más o menos Como unos 14 años Estaba comenzando el ministerio Pues el accidente hace 21 años Que pasó eso Pero yo estaba en Miami Y un hermanito se me acercó Me dijo hermano Yo tengo una clínica Para colocar cabellos Y te vamos a colocar cabellos En esa parte de fea Que te quedó del hierro de la cabeza Y vas a quedar Y vas a quedar Bellísimo Yo digo Wow eso está bueno Yo tengo años que no me pego O sea voy a ir a un espejo Me voy a hacer la carrilera Para acá Y me voy a sacar el copete Yo siempre me hacía ese tipo de peinado Hermano Me acosté en la casa de él Todavía no ha comenzado el testimonio Cuando yo me arrodillo Los que van a grabar Esa es la señal Cuando yo me arrodillo Usted me puede comenzar a grabar Escuche esto Cuando Estaba acostado En la casa de ese hermano Porque la operación El otro día Era las 11 y media Y duraba la operación 9 horas Me iban a dormir completamente Para colocar mi cabello Cuando yo estaba dormido En la casa de ese hermano Yo sentí A ver cuántos dan vueltas En la cama en la noche Para Se ponen de lado Luego dan Levantenme la mano La gente que da vuelta en su cama Yo doy muchas vueltas Me pongo de lado Me pongo boca abajo Doy 50 mil vueltas En una de esas vueltas Que yo di Toqué los pies de alguien ¿Quién se acostó aquí? Y le toqué Pero las botas No eran botas Zapatos normales Eran como de hierro Y se veía el bulto Wow Este hermano Me metió una mujer ¿Qué pasó aquí? Entonces Le toqué la pierna Wow Esta es una persona extraña Dije yo Voy a prender el bombillo Por aquí Cuando prendí Se iluminó el cuarto Y se sentó El ángel de Jehová Con la espada al lado Desapareció Y Veo el reloj Tres de la mañana Tres de la mañana Wow Me lancé de rodillas Señor ¿Qué tú quieres? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora pusiste a dormir El ángel a mi lado ¿Qué pasó? Una hora Hasta las cuatro Nada Dos horas Hasta las cinco Nada Tres horas Hasta las seis Nada Dios no me habló Nada Hubo un silencio Todo ese tiempo Entonces yo dije Me voy a acostar a dormir A las seis Y me paro a las ocho y media Para echarme un baño Desayuno Para ir a la operación Cuando yo me acuesto A dormir A las seis de la mañana Quedé rendido Se me apareció El ángel de Jehová Me dijo ¡Cuidado! Y te tapas el hierro De la cabeza ¡Cuidado! Dios te dejó Marcado Porque tú eres Una señal Para este mundo De que hay un Dios real Entonces Me dijo Cada vez Que usted se ponga La mano en la cabeza Y haga así Diga que la gente Me dé la gloria a mí Porque los voy a sanar De cáncer De tumores Hernia Dolores de cabeza Piedras en los riñones Azúcar en la sangre No importa lo que tenga Los voy a sanar Entonces hoy Si usted le duele La espalda Mire usted me ve Esbaratado Pierna de hierro Brazo de hierro Cabeza de hierro Yo no sufro De nada Soy un vaso De barro Donde habita La gloria de Jehová Si usted le duele La pierna La espalda Anda esbaratado Le tiene miedo A lo que sea Yo no sé Que usted necesita Tengo cantidades De testimonio En vivo y directo En mi red De gente Que se ha sanado En diferentes partes Del mundo Y no los conozco Solamente viendo El documental Y cuando yo hago así La gente dice Gloria a Dios Entonces Hoy Cuando yo me ponga La mano en la cabeza Usted va a decir Un gloria a Dios Fuerte Si usted no te enfermo Denle la gloria a Dios Para que no te enferme Y si usted le duele algo O usted necesita Una casa Los papeles No sé Te voy a dar Un minuto Para que usted le pida A Dios Lo que sea Porque este año Antes que finalice Viene cargado De bendición Para tu vida Un minuto De oración Comience a orar Un minuto Pídale lo que sea Pídale en este momento Porque cuando usted Diga gloria a Dios Dios va a traer Una bendición De lo que usted Está pidiendo Comienza Comienza el minuto Pídale Que necesita Antes que finalice Este año 2020 Algo Se va a mover En tu casa En el ministerio En tu obra Se va el dolor Se va el dolor De vientre Lo que sea Pídale Si alguien En otra nación Está Pídale por el que Está en otra nación También Pida por su esposo Por su hijo Por su primo No sé Quedan 30 segundos De oración 30 segundos Quedan Pídale lo que quieras 15 segundos Quedan Abra los ojos Y vea para acá Vamos a ver Si usted Ente Dios Pero hágalo fuerte Más fuerte Vamos al Salmo 23 Salmo 23 Salmos capítulo 23 Le voy a regalar El documental A la persona Que me lea El Salmo 23 Solamente Los tres versículos Que vamos a leer El 1 El 4 Y el 6 Si usted se lo sabe Le voy a regalar La película El video Como me rescataron Aquí no hay Ningún noticiero Cristiano Aquí aparece CNN Ocurrió así Primer impacto Al rojo vivo Cinco cadenas De televisión De mi nación Aquí no hay Nada cristiano Puro noticiero Impío ¿Por qué Dios Hace eso? Porque hay gente Que dice Será verdad Está por El único Testimonio En el libro De récord Guinness No hay un testimonio Tan terrible Como este Que en la historia Aeronáutica Un hombre Ha durado 11 noches 11 días Con 5 cadáveres Y en el corazón De la selva De la amazona Sin una pierna Con un brazo Esbaratado Con un agujero En la cabeza ¿Por qué Dios Hace eso? Porque Cristo Está a las puertas Y esto te va a demandar Esto es una demanda Para ti Si usted se pierde El problema no es de Dios El problema es suyo Porque la incredulidad Tiene que irse De tu vida hoy Cristo viene Con todos los hierros A decirle al mundo entero Que Él es el camino La verdad Y la vida ¿Alguien se atreve A decirme El Salmo 23 Los tres versículos Que dije De memoria Sin Biblia Póngase de pie Los tres versículos Que te dije El 1 El 4 Y el 6 El 4 No, no, no Ya ahí está corrido Solamente salteado Es salteado 1, 4 y 6 Siéntese Vamos a leer entonces El 1, 4 y 6 Con la Biblia en la mano Todos Dice esta palabra En el nombre Que es sobre todo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Nuestro Salvador Alguien diga Amén Por lo menos Amén Dice Jehová es mi pastor Nada 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 Me faltará La gente dirá Ah eso hay que probarlo Claro que sí Yo lo pude probar En la selva Dios movió Una clínica Desde el cielo Hasta la selva Allí no había medicina Allí no había Un médico No, no Allí no había sangre Dios hizo Todo Porque Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Nada Nada Es nada La gente a veces Se da un golpecito En un dedo Ay me voy a morir O nada más Las piezas de peste Esas que llaman Coronavir El coronavirus Se está muriendo Por un piezo de coronavirus No hermano A mi lado Se explotaron Cinco cadáveres Más yo todo Desbaratado Entonces Sin sangre ¿Cuánto coronavirus Había ayer Si a mí se me explotó Una mujer ahí A mi lado Más de 800 mil Coronavirus Pero cuando tú Estás forrado De la sangre Del cordero Cuando tú has creído En Cristo Que no es una religión Entonces Dios Va a actuar a tu favor Alguien diga Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Mira lo que dice El cuatro Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque Tú estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Es el tiempo De esta promesa Usted no puede Andar en la calle Como un cuchifleto Por allí Solo Usted vaya en la calle Repitiendo Jehová Mis pastores Nada me faltará Nada me faltará Y aunque ande En valle De sombra De muerte Aunque el coronavirus Ande por allí Nada me va a tocar Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Agarra esa palabra Apláudame Cristo Dios Escucha esto Si el te dijo Que te va a dar Tu casa Tu carro Los papeles Y te va a dar Tu esposo Y tus hijos Y serás bendita Entre todas las mujeres Y entre todos los hombres Él lo va a cumplir Pero hay cosas Que a veces se derrumban Pero escuchen Lo que dice El 6 Dice Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Diga conmigo Todos los días De mi vida Pero algunos Dicen Ay Dios No me quiere No 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 Todos los días De la vida Dios va a estar contigo Porque no es una religión Cualquiera que crea Que Jesucristo Es una religión O que Jesucristo No es evangélico Jesucristo No es una doctrina Jesucristo Es el único camino Único camino Único poder Que hay sobre la tierra No hay otro poder Más grande Dejele ese aplauso Con gozo Con alegría Váyase al 91 Ahora Salmo 91 ¿Tiene listo el Salmo 91? Salmo 91 Estamos en el 23 Vamos al 91 ¿Lo tiene listo? Mira lo que dice el 3 Salmo 91 Él te librará Del lazo del cazador Dígale que está a su lado De la peste destructora Diga Nada te va a hacer Con el virus Tóquelo Tóquelo con el Dios Y dice Nada te va a hacer De la peste destructora Entonces usted tiene que ir Ahora preparado Oye pero si Dios Tiene promesas Porque yo tengo que andar Como un cuchifleto Con un miedo terrible Que me va a matar No, no Aquí no hay coronavirus Que te mate Dios te va a librar De la peste destructora Miren lo que dice el 6 Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Wow Pero que más necesita usted Ahora si usted se agarra De sus promesas Te vas a morir Pero si usted se agarra De esta palabra Wow Será para que usted gritara Dijera aleluya Gloria a Dios Algo Mire lo que dice el 7 Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Toca al que está solo Dígale más A ti No llegará Versículo 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará Tu morada No me deja aplaudiendo Esa mujer sola Apláude a mi rey 12 de octubre 1999 12 de octubre 1999 En mi casa Me fui Y me arrodillé Y le dije Señor voy a ir a trabajar A la selva Por favor Toma control absoluto De este viaje Yo estaba orando Cuando un carro Estaba pitando Al frente de mi casa Me di cuenta Que era el carro Que me llevaba Al aeropuerto Me monté Rápidamente En ese carro Subimos todas las cajas Y llegamos al aeropuerto Y rápidamente Tomamos un primer vuelo Y Pero a las 5 minutos Se le apagó Un motor A ese avión Regresamos de la Audi Cayó La empresa Nos trajo un avión Más chiquitico Porque muchos pasajeros Se quedaron Yo no me voy Dijo uno Yo tampoco me voy Bueno total Se quedaron un poco gente Y solamente Iban a viajar Ocho personas Bueno No podemos ocupar Un avión grande Y trajeron Y trajeron Un avioneta Donde había 8 personas Yo comencé A subir mis cámaras De televisión Equipos de microondas Que se utiliza Para el canal de televisión Antenas Y todas las cosas Contento Cuando estuvo cargado Yo salí otra vez Voy viendo la selva Las nubes Y orando Iba haciendo plan Y yo dije Voy a llegar a ese pueblito Me voy a comer una arepa Y voy a tomarme un jugo Típico de la región Y me voy a comer una arepa De venado Porque es un sitio de selva Donde hay muchos animales De la selva Que venden arepas Yo no sé si Usted no sabe nada De arepa A lo mejor Bueno Cuando yo voy Orando De repente Guau ¿Qué pasó? Y el capitán dice Romy Informando aquí Que me estoy cayendo Él le dijo A la torre de control Que era el capitán Romy Pero en ese momento Respondió a la torre Y dijo Escucha Se está cayendo un avión Luego comenzó A tocar los botones A ver si prendía Pero no prendía Luego dijo Pásame rápido Las cajas Las maletas Abrió la ventana Donde él iba Y dijo Pásame rápido Tiremos todo Bolsa Maletas Cajas Cámaras De televisión Que yo llevaba Bueno Todos los equipos Comenzaban a caer Y entraba brisa Se llenó ese avioncito De brisa Pero luego Se apaga Cierra la puerta No hay más brisa No hay más brisa Se acabó el aire Entonces hubo un silencio Esté muy pendiente Cuando me ponga La mano en la cabeza Por favor Muy pendiente Ese es el trabajo Que usted tiene Y sepa Que lo que usted pidió Viene en camino Lo que usted pidió Viene en camino Sepa Que eso Viene en camino Cuando Él cierra la puerta Que hay un silencio La gente Comenzó a decir Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Otros decían Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Y yo me di cuenta Que la cosa era seria Y que vamos para abajo Yo dije Por última vez Voy a ver mis manos Porque yo en cuestión De segundos Estoy muerto En ese momento Cuando Estoy viendo Que la cosa Va para abajo Y que era bien serio La situación Levanté esta mano Y le dije Señor Mi vida está en tus manos Pero se lo dije Casi llorando Al Señor Que mi vida Estaba en las manos Del Señor Y ese aparato Se enterró Yo salí Disparado Con un pedazo De avión Y Caí a un lado Pero cuando caí Me cayó Otra mujer Al lado Otra quedó Amarrada arriba Con un pedazo De avión Quedó amarrada Hacia arriba Y gritaba Alguien Ayúdenme a bajar Yo quedé aquí arriba Y el capitán Daba vuelta Otro señor Dime a los José Puerta Un pedazo De avión Le sacó Desde aquí Y lo abrió Le sacó Todas las vísceras Un comandante De un comandante Del ejército Que iba allí Se le voló Media cabeza Le quedó Este pedacito De nariz Como cuando usted Ve una carnicería Que cortan Un hueso Así Algo lo cortó Y la gente Gritando Y en ese momento Yo sentía El sangrero Como salía Por mi Por mi pierna Eran Chorros de sangre El sangrero Caliente Por la cara El brazo Se destruye Esta parte Se abre La mano Se corta Esta vena Salía Una pluma De sangre Escuchando La gente Ahí Ahora Yo no sé Si me morí Quedé Privado Desmayado Inconsciente El accidente Fue a las Siete y cuarenta y cinco De la mañana Desde esa hora Desde las siete y cuarenta y cinco Yo no supe de nada Cuando yo despierto A las cinco de la tarde Había un silencio total Cadáveres Por todos lados Pedazos de maleta Ropa Rellada Sangre Los palos En la tierra Y una cantidad De mosca Impresionante Que volaba Ahora cuando yo me despierto Y veo Que la pierna No está O la pierna Está Pero está Dentro De un cuadro De sangre Y todas las heridas Tenía Pero millones De larvas Las moscas verdes Pusieron Los huevitos blancos Nosotros en Venezuela Lo llamamos Quereza No sé cómo le dice usted Los médicos Lo llaman Ascariosis En mi mano Esta cortada Estaba un tremendo Así como una mota De algodón No era algodón Era quereza De las moscas Ahora yo no me podía ver Cuánta Larva había en mi cabeza Porque no me la podía ver La mano llena Entonces Veo que es bastante tarde Y al ver la situación Y ver todo el mundo muerto Dije no yo me muero Tres o cuatro horas Yo me muero O sea Aquí no tocaba buscar De repente No aquí hay opción Una Aquí va a llegar Una ambulancia Aquí no hay nada Estás Botado En la selva Más grande Del mundo Entonces Lo único que le dije Bueno señor Perdóname Límpiame con tu sangre Y escribe nuevamente Mi nombre En el libro de la vida Porque yo en tres O cuatro horas Me muero Ahora Comienza a llegar La plaga Después que termina de orar Llegó un plagero En la espalda Por todas Ahora la única mano Que podía mover Era esta Con la tremenda cortada Después comenzó a hacer frío Y yo esperaba la muerte Yo dije Yo me muero esta noche O esta tarde yo me muero Tres o cuatro horas Yo me muero Ahora yo decía Cómo será que uno se muere O cómo hago yo Para pasar para el otro mundo Será que uno siente como un sueño Será que uno se duerme Cómo será eso Cuando uno pasa para el otro mundo Pero yo sé que en tres o cuatro horas Yo me muero Y voy a estar pendiente A ver cómo yo me muero Entonces estaba pendiente Porque yo me moría Pero a las doce de la noche Más o menos Comenzó a caer Un aguacero terrible Y llovía en aquella selva Y truenos Y relámpago Guau Impresionante El frío Más terrible Que hacía allí Ahora ¿Quién va a poder dormir? Con una pierna esbaratada El dolor No le puedo decir Cuanto duele La pierna destrozada No le puedo decir Cuanto duele un brazo Menos el agujero en la cabeza Bueno Comenzó a amanecer Cuando amaneció Aquel segundo día Dije Guau No me morí Bendito sea la gloria de Jehová Aleluya Aplauda a mi Cristo Y dale un gloria a Dios fuerte Aplauda al Rey Entonces Yo comencé a cambiar todo Dije no, no No me morí anoche Ahora es padre Dame fuerza Que hoy llegan los helicópteros Y me saquen afuera A una clínica A un hospital Yo sé que hoy llegan Ya era el segundo día Y comienzo a escuchar Más o menos como 8 de la mañana Guau Por allá va uno Y una avioneta Guau Por allá van los aviones Ahora en aquella silba Tan impresionante Llegan las 9 de la mañana Dije no Yo voy a gritar A lo mejor estoy cerca De un pescador De alguna casa No sé Alguien a lo mejor Me puede escuchar Voy a gritar Nunca había pedido auxilio ¡Auxilio! Y grité Cuando grito la segunda vez Escucho un ruido Alguien venía caminando Se me para al frente Una niña con una Biblia En el pecho La Biblia estaba toda mojada Y le digo Mamita tú venías en el avión Me dice Si yo también venía ¿Qué pasó? Todos se murieron Me dice Todos están muertos Bueno hay un muchacho Que está por allá No quiere venir Él tiene una cortada Aquí en el ojo Pero es muy miedoso Cuando usted comenzó A gritar Él me dijo No vaya para allá Ese tipo yo lo vi Muerto ayer Tenía la lengua afuera Y moscas pegadas En la lengua ¿Cómo que ahora está vivo? Parece que los muertos Se estaban parando Entonces el muchacho No quiso ir Pero la niña Pues se fue con todo eso Y no vamos a ayudar A ese señor Está gritando Y cuando él se acerca Y me dice Wow Usted tiene millones De gusanitos en la cabeza Demasiado Yo le dije Yo lo que tengo es Hambre Quiero tomar agua Pasaba un riachuelo así Tráigame agua Como pueda allí Entonces me dijo Voy a ver que consigo Alguien llevaba Una bolsita de pan Me dijo Aquí hay alguien Que llevaba pan Comenzamos a comer Pero necesitamos tomar agua Entonces buscó Un champú Algún pasajero Llevaba un champú Y lo picó En la lata del avión Bueno Ella tenía El brazo derecho bueno Y el izquierdo Lo tenía fracturado Pero no tenía heridas Luego Comenzaron a pasar Las horas Ella me trajo agua Pero llegan Las dos De la tarde ¿Cuántos conocen Un cien pie? Yo conocí El cien pie Vea para acá El más grande Lo conocía Así de grande Pero yo nunca Nunca había visto Un cien pie Vea para acá Así de grande No era cien pie Era mil pie Comenzaron a llegar Por el hedor a sangre El hedor a sangre Trajo muchos cien pies Y tarántulas No era arañita No era arañita Esa que está en la pared No Tarántula Después Las serpientes Que se parecían A las hojas Llegaron a chupar sangre Entonces la cosa Se puso más grave Ahora después Comienzo a tener fiebre Ya eran las cuatro De la tarde Dijeron Hoy si me muero Quien va a llegar aquí Con una inyección Con un té Con un calmante Alguien Bueno yo estoy botado Y hoy si me muero Ahora cuando usted Tiene escalofrío Uno anhela una sábana Y otra sábana Pero allí no hay Ni periódico Nada Ahora el dolor Del cuerpo Cuando en ese momento Yo estoy temblando Y esperando la muerte Cuando viene un viento recio Un tornado Un remolino Que sacudió la selva Y la fiebre Se fue instantáneamente La plaga se fue Todo se fue Bendito sea La gloria de mi Cristo Fuerte Aplaudo y grito Cuando abro mis ojos El tercer día Todo Estaba seco Esa noche Llovió Cayó Rocío de la selva Pero a mi no me tocó Ni un mosquito Ni un cien pies Pasó de eso Que estaba seco ¿Sabe por qué? En el Salmo 91 Dios dice Con mis plumas Te cubriré Y debajo de mis alas Estarás seguro Fuerte Alguien Alguien aplaude A mi Cristo Le digo a la niña Váyase por este río Para abajo Por ese riachuelo Invita al muchacho A ese Váyase por ahí Tres Cuatro Cinco horas Usted va a conseguir Alguna comunidad Indígena Alguna casa Pero no me vaya A dejar aquí Botado Por favor Si yo me voy a ir La niña se fue El tercer día A las doce Del día Y la niña Más nunca Regresó Con el muchacho En la tarde Estaba yo Con el fiebrón Otra vez Pero a la misma Hora del otro día Volvió Y llegó el calor Dios dice en su palabra Yo nunca te voy a dejar Yo nunca te voy a abandonar Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Fuerte Allí yo entendí Que Dios no es una religión Que Dios no es una doctrina Entonces Ahora la cosa era Que cuando llegue ese calor Yo amanezco el cuarto día Diga conmigo Cuarto día No eran cuatro horas ¿Cómo puede estar una pierna De cuatro días? Ahora los gusanos crecieron Ya no eran gusanos normales Gusanotes crecieron Y chorrió toda mi cara Yo amanecí chorreado De puste, sanguaza De ese poco de gusano Mi camisa Me fui al riachuelo Porque yo esa noche ¿Cuántos van al baño en la noche? Levánteme la mano Allí no hay baño Igual que te pongas Todo oscuro No tienes una pierna El brazo está destrozado Ahora No solamente me oriné Sino que me hice Mi necesidad en la ropa Entonces me fui al riachuelo Arrastrándome Cuando llegué Estamos más o menos Como a doce metros Comencé a quitarme el pantalón Cuando me fui a sacar el pantalón No salió Por los huesos Que estaban aquí Wow No puede salir el pantalón Entonces comencé a descoserlo Descosí el pantalón Para volverlo como una falda Y sacar ese pantalón Vuelto una porquería Para lavarlo Lavé todo el interior Y la ropa Me puse otra vez Todo mojado Y luego me vine arrastrando 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 Pero ya Cuando llego al sitio A la lomita Donde estaba Donde estaba el asiento del avión No era que yo estaba en el avión No Yo estaba afuera en la selva Tirado en el asiento del avión A mi lado La mujer le creció la barriga Ahora Esa mañana Amaneció Un precioso arco iris Que me enfocaba De esta línea Para afuera No se soportaba Lo podido que estaba ese lugar Para acá tampoco Donde yo estaba Era olor a canela Olor a aceite de gloria Olor a mirra Olor a la gloria Del Todopoderoso Ahora la cosa empeoraba Pongasadipia por favor La cosa empeoraba Llega la tarde Escuche esto Todas las tardes Me daba fiebre Pero el tercer día No me dio fiebre Perdón El cuarto día No me dio fiebre Ahora Comienza a oscurecerse La selva Y se activan Todos los animales Que se mueven en la selva A corretear Tigres Panteras Panteras Negras Y pasa una panterota Negra Es un tigre Negro Y luego venía otro Como tres Pasaron así Y por allá Escucho ruido Los tigres Andaban por aquí también Y escuche esto Y se activan Los pájaros Los sapos Y las ranas Y los pájaros Feos Hay un animal Que se llama El perezoso Es un mono Que camina lenta Se me paró Uno así Mire Que animal Para cantar Feo Ahora yo estoy viendo Y viene una sombra negra Se me para una serpiente Arrugada Fea Yo nunca había visto Una cosa tan fea Como ese animal Con los ojos rojos Me dice Soy satanás Y vengo a matarte Cuando ese demonio habló Habló también el de arriba Y me dijo No temas Más grande es el que está en ti Que el que está en el mundo ¡Fuerte! Siéntese porque ahora se va a caer Luego en ese momento Que yo veo hacia allá Ya no estaba el demonio Ya no estaba Desapareció Cuando mi Cristo habló No estaba Por eso Yo nunca vi El rostro de Jesucristo En la selva Pero si Escuché Siete veces Que me habló ¡Literal! No fue un sueño ¡Literal! Luego en ese momento Escuché un ruido ¡Ihhh! Venía una estampida Pero una estampida gigante De unos animales Llamados los báquiros Usted lo puede buscar Después por internet Se llama Báquiros Con B Grande Y con K de kilo Báquiros Venía una estampida gigante Escucha esto Satanás Que el Señor lo reprenda Él no era el que me iba a matar Él preparó Una legión de animales Y dijo Y me le pasan por encima Ese hombre Y me lo desaparecen Cuando Yo escucho el ruido ¡Wow! Llenos báquiros Ahora ¿Cómo yo hago Con una pierna desabaratada? Yo dije Necesito subirme en algo Yo dije Si me subo a esta distancia Esos animales Pasan por debajo ¿Dónde me voy? Me quedaba un palito así Dije Me voy a ir para allá Arrastrando la pierna Cuando iba cerca Escuché un ruido que hacía Si toco ese palo Me van a matar las hormigas De ahí salían unas hormigotas De la pata de ese palo Pero así Yo dije Si toco el palo Me matan las hormigas No me quedo quieto Hoy es el día de mi muerte No hay posibilidades de nada ¿Cómo uno se iba a subir Si tiene un brazo destrozado por Dios? La única mano que servía Con una tremenda cortada Llena de gusanos Dije Hoy me muero Cuando yo agoté Todos los recursos Y toda mi fuerza Buscando a ver Donde me subía Dios tronó en el cielo Ya venían cerca Era un tropel terrible Dios tronó arriba Y se vino una espada La espada quedó como una cerca Y aquel poco de diablos Que venía se fueron Con un llorio horrible Fue tan espantosa Que el grito Ahora yo no podía ver la espada Porque la espada quedó brillando Quedó así Casi no podía ver Porque brillaba mucho Ahora Ahora si es bueno Que se ponga de pie Porque esto está pesado Muy pesado Lo que le voy a decir Escuche esto Yo tenía 14 años Que había creído en Cristo Jesús Como mi único y suficiente Salvador Pero habían cosas de la Biblia Que a mí no me convencían O sea esas cosas Las tenía en reserva Por ejemplo La Biblia dice que Dios Abrió el mar Y el mar quedó como una pared Yo decía ¿Será verdad que ese mar se abrió? ¿Cómo sería eso? Dice que el faraón venía atrás Y los caballos se los comió el mar Ahora Cruce Israel al otro lado Y dice la palabra Que Dios colocó una nube Para que ellos no se quemaran Esa nube se convertía En una tremenda columna de fuego Yo decía ¿Será verdad que eso pasó? Ahora escuche esto Dice la palabra Que a Jonás se lo tragó Un gran pez Y Jonás duró Tres días y tres noches En la barriga del pez Ahora yo sacaba la lógica ¿Será verdad? Que ese tipo se lo comió el pez Ahora el pez dice Que se lo llevó Lo vomitó en las playas de Nínive ¿Será verdad eso? Ahora póngale cuidado Sadrán Mesac y Abednego Fueron lanzados a un horno calentado Siete veces Lo sacaron del horno Y ni un caballo se quemó Ay para colmo dice Que ni olor aún molía la ropa No hermano Eso está demasiado exagerado Decía yo Está demasiado exagerado Siéntese por favor Ahora escuche esto Cuando me tocaron esta parte Dije no Esta palabra de verdad Que fue hecha para gente loca Escuche esto Dice que Josué Dice que Josué Oró Y el sol se paró Eso está más exagerado Dije yo No, 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 no Ya va El sol no se puede parar Porque nosotros Vea para acá Nosotros estamos aquí Nosotros estamos girando alrededor del sol El sol no se puede parar Entonces Yo voy aquí Como tierra Aquí atrás va Mercurio Aquí va Marte Júpiter O sea Todos los planetas están ahí Si yo me paro El de aquí tiene que pararse Y el de aquí también Porque si yo sigo Yo choco con el otro Y vuelo al mundo en pedazos Entonces cuando yo leí eso Que Josué oró Y el sol se paró Yo agarré la Biblia Literal la tiré para una esquina Ese es un libro para gente pova Dije yo Para gente tonta Ah pero póngale cuidado Cuando cayó la espada Salió una voz de la espada Que me dice Yo soy el Dios que abrió el mar Yo soy el Dios que puso la nube en el desierto Yo soy el Dios de Jonás El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Yo no he cambiado Fuerte Grite Diga Aleluya Diga algo Cuando se hizo un silencio La espada se fue Me llegó el calor que me cobijaba Dormí En el mejor hotel del mundo Sin una pierna Con un brazo destrozado Usted siempre ha hablado Que Dios tiene poder Bueno Dios en ese momento Estaba haciendo real El poder que el tiene Usted ha escuchado y ha cantado Que Dios tiene poder Claro que Él tiene todo el poder El poder ilistado Por eso no es que una cosa La gente dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No Ese sí es el Dios que tenemos Todo lo puedes en Cristo No hay nada imposible Para el que tiene El Todopoderoso Fuerte Aplauden Diga Aleluya Diga conmigo Vanece el día 5 No eran 5 horas 5 días ¿Cuánta hambre hace? Hay gente que no ayuna Ni un día Ya ven las Tremendas Pizza Pollos asados Los gandules Ahora Llevo 5 días Destrozado Con el pie Con la pierna Destrozada Lleno de gusano Ahora ¿Cómo oye de una camisa? Tienes 5 días Que no te has bañado 5 días Que no te has cepillado Los dientes Estás Podrido Y los cadáveres Se hinchaban más Yo estoy pasando El día Corriendo Plaga Esperando los rescatistas Yo decía Yo sé que algo Dios va a hacer aquí Y esto Y cuando escucho Un ruido Algo viene corriendo En la selva Reveja Tres inmensos tigres Se sorprendieron Venían corriendo Y consiguen el avión Destrozado Entonces Eran tres Y el más grandote Comenzó a hablar El capitán del avión No le hizo nada Yo dije Me voy a quedar Quietico Porque yo también Me voy a hacer El muerto Después se fue Donde estaba El capitán del ejército Le dio la vuelta El capitán del ejército Tampoco le hizo nada Los otros dos Estaban parados Yo dije Yo apenita Abrí este ojo Y dije Allá está Me está viendo De repente Me tocaba a mí Ahora se vino Cuando se vino Y le dio la vuelta Sentí la nariz Sata Cuando pasó por aquí La brisa Pero Volteó el cuello así Porque mi corazón Estaba Él sintió Que yo estaba vivo Escuche esto A mí se me olvidó El poder de Dios Se me olvidó Que yo era cristiano Se me olvidó Todo Yo solamente Sentía las guerras De ese animal Que me estaba mordiendo Yo quedé indefenso Pero escuche esto Dios Nunca llega tarde Él llega en el momento Preciso Dele un gloria A Dios fuerte Completamente indefenso Yo estaba allí Cuando vino Un corrientazo Se metió En mi cuerpo Y veo al tigre De frente Y él me hacía Pero lo vi Como un gato Fleco Y yo como que crecí Me provocaba Agarrarlo de la cabeza Y batirlo Contra un palo Y Dios me dijo A partir de hoy No habrá nada Imposible Para usted Porque conmigo Todo se puede Sin mi No puedes hacer nada En ese momento La niña Antes de irse Me había dejado Una varita Para yo correr La serpiente Le dije Córtenme una vara Y la niña Me había dejado Una vara Yo agarro la vara Y digo ¿Qué te pasa Tigre? Te voy a matar Cuando le dije Se fue ese animal Como una bala Los otros que estaban Allí se fueron Se perdieron En la selva Entonces Pasó una hora Y yo estaba Allí sentado Esperando Que Yo decía Wow Se fueron los tigres Pero a la hora Yo escucho un ruido ¿Qué hace? Parece que se van A devolver Dije yo Ah no Pero yo voy a hacer Un poco de ruido Aquí Para que yo sepa Que aquí llegó Un poco de gente Voy a hacer ruido No yo lo que estaba Era miedoso Para que no regresara Si se que se mueve algo Voy a hacer ruido Hicieron silencio Ah porque sepa Que aquí llegó Un poco de gente Yo estaba Metiéndole el miedo Para que Escucharan Que aquí Un poco de gente Cuando yo estoy Viendo para allá Yo dije Será que se mueve algo Cuando escucho Un ruido Por este lado Que me hace Wow La cabezota De una anaconda La tengo ahí Bueno ahora No puedo correr No puedo hacer nada Ahora Una anaconda Se come Un caballo Entero Un venado Entero Lo que sea Lo tritura Pero primero Lo duerme Con el veneno Entonces pasaba Ese veneno Ese aire De bostezo Que botaba Ahora Que veneno De anaconda Me iba a matar Si Dios me había cuidado Contra la antitetánica Contra la fiebre Contra los gusanos Contra el diablo Contra toda la fuerza Samalino Cuando el animal Se dio cuenta Que yo no me dormía Ni nada Levantó la cabezota Wow Se va a lanzar ¿Qué hago? No puedo hacer nada Pero se me vino Un pensamiento Dije Ah Lo que voy a hacer Es que Apenas me agarre Para meterme Por ese tubo Para adentro Lo que voy a hacer Es que le voy a meter El dedo en un ojo Y si puedo Le saco un ojo A lo mejor Si le toco el ojo Me suelta Le dije yo Pero uno es bien delicado Por los ojos Le voy a No Hoy antes de morir Me se va a quedar Sin un ojo Yo estaba haciendo planes Allí Y volvió otra vez Cuando me botó Ese bostezo Dije No ¿Qué está pensando? Agarré la mano Y yo ¿Qué te pasa en el colon Te voy a matar? Cuando yo le grité Arriba de mí Gritó el rey De reyes Y señor de señores ¿Sabe lo que le dijo? ¡Anaconda! No me lo vayas A tocar ¡Vete! Bajó la cabezota Y comenzó a irse Y yo estaba allí Y donde se acaba Este animal Por fin venía la cola La anaconda No le tiene miedo A nada Pero cuando usted Tiene al Todo poderoso Mire mi hermano No hay diablo Que pueda con su vida Porque contigo Está El todo Poderoso Fuerte Póngase de pie Diga conmigo Amaneció el día 6 Me llegó el calor Después que la anaconda Se fue Me durmió el Señor Pero amanece Día 6 No eran 6 horas 6 días El hambre Que hacía Era impresionante Ver un compañero De vuelo O esa mujer Que estaba a mi lado Como los labios Le crecieron Como los gusanos Se salían Por la boca Como el arco iris Estaba más hermoso Aquel día De ver mi condición Como yo estaba Podrido Lloré Del hambre Del dolor Si yo te pongo Un gusanito En el cuerpo Usted le abre Un huequito Y le pongo Un gusanito Usted no puede dormir En toda la noche Por la picazón De ese gusano Ahora imagínese Como estaba Una pierna Forrada en gusano Un brazo El otro brazo La cabeza No has comido nada Estás podrido Lloré Lloré Y lloré Y lloré Desde que amaneció Hasta las doce Del día Seguía llorando Una de la tarde Dos, tres A las cinco Levanté esta mano Llena de gusano Y le grité Al señor Le dije ¡Señor! ¡Todo poderoso! Si yo llego A salir vivo De esta selva Si tú me permites Ver a mi esposa Mis hijos Con mi familia Dejaré mi profesión De ingeniero A un lado Ya no seré Más un ingeniero Seré un predicador Que llevaré Tu palabra Hasta lo último De la tierra Siéntese Pero diga Aleluya Diga algo Yo hice un pacto Con el señor Vine a Nueva York Porque estamos terminando El libro De la historia Lo está haciendo Un pastor Aquí en Coronerico Y dije Pues los tiempos libres Que me quede De ir a bendecir Una iglesia Y por eso estoy En esta hora Con ustedes aquí Trayendo este poderoso Testimonio Aquí en Nueva York Y diciéndole Que a partir de hoy Su vida va a cambiar 30 mil voltios Del Espíritu Santo Dios está inyectando En tu vida 30 mil voltios Del Espíritu Santo Están en tu vida No le tenga Miedos al coronavirus No le tenga Miedo al coronavirus Algo glorioso Está sucediendo En tu vida Aplauden mi rey Después que hice El pacto Me llegó el calor Me dormí Diga conmigo Amaneció El día Siete El día siete Yo escucho Un ruido Que hacía Che Che Que es lo que cae Que es lo que suena Cuando veo La mujer que estaba arriba Amarrada Que quedó amarrada Con el asiento del avión Explotó Yo no sé a qué hora Había explotado Pero entonces Caía en gusano Caía pus Sangre podrida Y yo estoy Guau Se explotó la mujer Había abajo Un poco de gusano Moviéndose Con la pus Yo estoy así viendo Cuando escucho A la compañera de vuelo A mi lado Ahora botó Pus Por allá Y a mí me bañó Esta parte Pus Con gusano Me cayó Toda esta parte Entonces yo cerré Mi boca Me lanzé Llorando Por cada quejido No quiero vivir No quiero vivir más Ya no soporto Padre Hijo 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 No vas a morir No vas a morir No vas a morir No vas a morir Porque el altísimo Preserva tu vida Para que seas Una señal Para este mundo De que hay un Dios real De que hay un Dios Estoy poderoso Aplauden mi Rey Díganle que está a su lado Ese es el Dios Que yo tengo Ese día Me llegó el calor Me dormí El día 7 En la noche Póngase Póngale mucho cuidado Pero póngase de pie Porque esto está pesado Muy pesado Lo que le voy a decir Estoy dormido Aquel día 7 Cuando sentí que alguien Tocó mi espalda Y me dijo Arteaga Despiértate Que te van a dar comida ¿Cómo? Alguien me tocó La selva seguía oscura En ese momento Llegó una luz Un faro gigante Iluminó la selva Hizo como una calle Y la selva se iluminó Pero quedaba Como una alfombra Donde Una luz Donde alguien Iba a caminar Al ratito Llegó otra luz Este hombre Ahora la luz Se convirtió En un hombre Y comenzó a caminar Alguien con pasos Tan reales Se acercaba El riachuelo Se paralizó La selva Hizo silencio Y alguien Viene caminando Se para ahí como a tres metros Y me dice Vengo desde el tercer cielo A darte comida Siéntese por favor Cuando Me pone la bandeja En la pierna Me dio la comida Guau comida Veo una pierna Grande que venía allí Agarro esa pierna Comencé a comer Era como Pavo asado Luego venía Pan Ensalada Y un frijol Grandote Que jamás había visto Yo un frijol de eso Comencé a comer Todo lo que estaba allí Y él me estaba viendo Cuando yo termino Todo lo que estaba allí Le paso la bandeja Y él me pasa Una copa Cuando me pasa la copa Comienzo a tomar jugo Veo que tiene Una túnica Blanca Un cinto de oro Amarrado Y una espada Con la cacha Azul Un brazalete De oro Una corona Con muchas Piedras Preciosas Y un cinto Azul Que cruzaba por aquí Con muchas piedras Y él me dice Yo soy El ángel De Jehová Que acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Apláude a mi grito En ese momento Que yo estoy tomando jugo Y él me está hablando Me dice El altísimo Preserva tu vida No vas a morir Sino que cuando salgas De aquí Le calentarás El espíritu A mucha gente Porque el amor De muchos Ya se Enfrió Entonces Dios Me dejó vivo Para yo calentar A millones De personas Con mi testimonio Porque el amor De muchos Ya se Enfrió A lo mejor Usted es como Mi persona Que hay cosas Que de la Biblia No te convencen A lo mejor Usted también es así Le falta un toque Pero hoy es El toque máximo Que Dios te está dando Y va a ser usted Responsable De su vida Y vas a hablar De un Dios real Que no es una religión De un Dios Poderoso Va fuerte Aplaude a mi Rey Recibe la copa Camina más o menos Como siete metros Y me dice Mañana Viene otro Luego me hizo Vea para acá Esta señal Que se despedía Me dio una sonrisa Que no se la puedo describir Demasiado elegante Y se fue por esa luz Yo seguí durmiendo allí Pero entonces Amanece El día Ocho Diga conmigo Día Ocho Cuando amaneció Yo el día Ocho Mi cuerpo Se había revitalizado Wow Yo tenía mucha fuerza Yo dije Anoche como que vino alguien O fue un sueño Que yo tuve O del hambre que tengo Estoy viendo Platos de comida Por todos lados Seguro estoy alucinando Pero me impresionaba Pero me impresionaba Porque yo tenía mucha fuerza Y aparte de eso Las hojas Había quedado impregnado La luz De la calle Todavía Las hojas Estaban impregnadas De la luz De esa noche Y yo dije Yo iba a decir Anoche Yo iba a decir Parece que estuvo parado aquí Cuando veo el huesito Que lancé del pavo Las hormigas Se lo estaban comiendo Cuando veo el huesito Grite No No fue un sueño Anoche vino El ángel de Jehová Tenía la impresión Porque no era un sueño Era algo tan real Que todavía lo tenía impresionado Como lo tengo ahora mismo Entonces yo estaba contento Gozoso Porque el ángel Me había dado comida Cuando escucho un ruido La mujer que está ahí Se le cae en las dos piernas Después se le cae la cabeza En la tarde Ahora Pongan mucha atención Cuando veo a la mujer Que se explotó aquí Ya no era un cuerpo Era masa de gusanos Masa de gusanos Escuche esto Dios Dice que viene a llevar Una iglesia sin mancha Y sin arruga Muchas veces Nosotros siendo cristianos Tenemos un orgullo bobo Un orgullo tonto Porque Como yo era ingeniero Yo llevaba buenos días En la iglesia Yo decía No este hermanito No estudió En cambio yo soy un ingeniero Yo tengo mis buenos carros Mire hermano A veces tenemos Tenemos una tontería Tenemos soberbia En nuestra vida Cuando yo veo Esa muerte Que ya no era un cuerpo Sino masa De gusanos Dios me dijo Así estuvieras Si te hubieses muerto Pero cuando salgas de aquí Aprende a ser un hombre Humilde Y sencillo De corazón Habla que la gente Tiene que entender Que después de muerto Es una basura Si la mujer Estaba allí ¿Cuántos coronavirus Habían? Más yo todo destrozado Entonces ese día Yo al ver esa mujer Que era Una mujer Sin labio Sin nariz Sin oreja Sin cuero De frente Un muerto Es Feo Entonces Entonces ¿Por qué tenemos Tanta basura A veces En nuestra vida? Y Dios me dijo Tienes que morir Para yo usarte Cuando una persona muere El muerto no está diciendo Póngame la corbata Aquella que me gustaba No Está muerto Póngame la corbata No Ni zapato Ni nada Está muerto Dios quiere gente Muerta para este mundo Pero vivo Para Cristo Muerta para el mundo Y vivo para Cristo A mí me dice Un predicador Cuchifleto De esos que están saliendo En televisión Y que tienen Iglesias grandes Yo voy para allá Pero si me ponen Un hotel cinco estrellas Y cuántas ofrendas Me van a dar Y también quiero Que uno me rasque los pies Y otro la espalda Mi hermano Ese lo lanzo En un avión Primero Porque Dios Está buscando A gente humilde Y sencilla Como usted Gente humilde Y sencilla Como usted Que no anda pidiendo A usted las cinco estrellas Ni anda pidiendo comida Mire hermano Yo te como Lo que sea Dios me ha llevado A 49 naciones Bendito sea La gloria de Jehová Y allí ha estado Dios respaldando Su obra No me diga que yo vivo En Londres Miami Nueva York Puerto Rico Yo vivo en Venezuela Vivo en un pueblo Llamado Puerto Ayacucho La capital Del Amazonas Venezolano Desde allí yo salgo Al mundo entero No me diga No se fue Para Estados Unidos Porque Venezuela Está pasando Una situación terrible Si Dios me cuidó Once noches Once días En la selva Pues yo sé vivir Por fe Sé vivir Y sé Y conozco Al Todopoderoso Dios me dio una lección Con esa mujer Hoy en día Yo sé lo que estar Once noches Once días Con cinco cadáveres Pero la cosa no quedaba Ese día ocho Porque ese día ocho Póngase de pie Porque esto está bien pesado Lo que le voy a decir Muy pesado Yo estoy en Caracas Hospitalizado Escucha esto Se reúne la junta de médicos Para hacerme Tres preguntas ¿Cuántas preguntas? Tres Señor Arteaga Me llevaron un departamento Cámara de televisión Todo Una agenda Para hacerme las tres preguntas Primera pregunta Señor Arteaga Respóndanos esta pregunta Si a usted se le muere Un perro ahí La bacteria del perro Te mata a los seis días Máximo siete días Y estás muerto Sin tener heridas Por donde la bacteria Se te meta Contener ese perro muerto Ahí Ahora echenos el cuento A su lado no había Un perro muerto Habían cinco Cadáveres humanos Y la bacteria del ser humano Es siete veces más podida Que la de un perro Más con el poco de hueco Y herida que usted tenía Usted tenía que morirse Doce veces Ahora Porque usted no se murió Le dije Señores médicos La Biblia dice Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni amortanzad Que en medio del día Destruya Yo creo En ese Dios Poderoso Me dicen los médicos Segunda pregunta Señor Arteaga Si una persona Se le va un vasito sanguíneo En la cabeza Se le tuerce la boca Se le duerme un brazo Medio cuerpo Con un vasito sanguíneo Ahora echenos el cuento ¿Cómo usted sobrevivió? Si usted no tenía un vasito La tapa de la cabeza Se le fue Y los gusanos Crecieron así de grande ¿Cuál es el secreto? ¿A quién usted sirve? Le dije Yo creo en el Dios Que dijo Que lo que es imposible Para el hombre Es posible para él Me dicen ellos Tercera pregunta Señor Arteaga Si yo me destrozo Con un martillo Este dedo gordo O este Y me lo vuelvo triza Yo tengo que ir a una clínica Inmediatamente Porque esa sangre coadulada A las 24 horas Produce gangrena Y la gangrena Te mata Porque te mata Ahora echenos el cuento Lo tuyo no era un dedo No Una pierna Podrida Un brazo destrozado Un agujero en la cabeza Y lo que más Nos impresiona Que bombeaba el corazón Si tú no tenías sangre Tú eras un cadáver Tú te vaciaste Le dije yo Yo si tenía sangre Ahora siéntese Porque esto está más pesado Escucha esto Yo si tenía sangre ¿Por qué? Porque la sangre De Jesucristo No le importa Escucha esto Si usted un día Fue homosexual Si usted un día Lo violaron cuando niña O cuando niño A Dios no le importa El pasado que usted tuvo Dios le interesa Que la sangre Inmaculada De Cristo Te limpia La sangre de Cristo Tiene poder Fuerte Aplaude a mi Rey La sangre que mi Rey Bañó al madero Estuvo conmigo en la selva Yo me vacié Las venas se cortaron Y Cristo Jesús Dijo la sangre bendita Que yo derramé En la cruz del Calvario La sangre que bañó al madero Te fortaleció Alguien diga Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Alguien aplaude a mi Cristo Llegó el calor Me dormí Estoy dormido El día 8 En la noche Cuando estoy dormido Sentí que alguien Me tocó la espalda Y me dijo Arteaga despiértate Que te van a dar comida Wow si me acordé Verdad que si Cuando yo me desperté Todavía la selva Seguía oscura Pero al ratito Llegó la luz Hizo la calle Volvió la selva Se iluminó Pero aparece la otra luz Ese era un hombre Pero ese hombre En honor a ese segundo ángel Que venía Hice este traje Un hombre vestido De azul Este tipo de azul Azul Una camisa blanca Y una corbata roja Bien elegante Se paró allí Y me dijo Vengo desde el tercer cielo A darte comida Me puso la bandeja de oro No traía No traía No traía brazos No traía No traía botas de oro No traía Un nombre Común y corriente Me estaba viendo Y yo estaba comiendo Me trajo Pollo asado Pan Ensalada Y el frijol De la ensalada Lo que más o menos Conocí allí Fue la cebolla Y el tomate Las demás cosas Unas cosas rojas Parecía como pepino Demasiado rico Esa ensalada El frijol Si era grandote Igualito El pan Pero la presa Si era más pequeña Que era la pierna De pollo asado Estaba yo comiendo Allí todo Luego Le paso la bandeja Y él me pasa una copa Cuando me pasa la copa Comienza a hablar conmigo Y me dice Arteaga No vas a morir Sino que A partir del momento Que salgas de aquí Serás una voz Una señal Para este mundo De que hay un Dios Real De que hay un Dios Poderoso Dele gloria a Dios Aplauda mi grito Me dijo Mañana no viene nadie Con esta comida Que te hemos dado Resistirás Hasta el día Que te saquen Recibió la copa Caminó más o menos Los mismos Metro de distancia Me batió la mano Me dio la sonrisa Y se marchó Cada paso que daba Sonaba la selva Se fue yo Seguí durmiendo Pero amanece El día Nueve No era nueve horas Nueve días Ahora Está el hueso del pavo Y el hueso del pollo Las hormigas Comiendo Dígale que está A su lado Las hormigas Ya comieron Comidas del cielo Ya hay hormigas Que comieron Comidas del cielo Por eso Dios nos habla En el libro De proverbios 6 Dice Ve a la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos Y se sabio Ahora póngale cuidado El día nueve Yo quiero saber Aquí Quiero ver la mano Levantada de alguien Que sepa Que es un patatú Ok Póngale cuidado Para el que no sabe Que es un patatú El día nueve Yo estoy pasando Todo el día Pero a las cinco De la tarde Se me cae la cabeza Wow A las nueve A los nueve días Me estoy muriendo Dije Son las cinco De la tarde Por última vez Voy a ver el reloj Porque me morí Entonces yo dije Me voy a acomodar Para morirme Agarré esta pierna Me voy a Si llegan los rescatistas Para que digan Bueno entonces Como que se murió Ayer o ayer Acomadé el brazo Dije estoy muerto No tenía ánimo De nada Me dio el patatú Cuando yo me quedo Quedico allí Ustedes Imagínense un poquitico La cantidad de mosca Que volaba Por la cantidad De muertos Que habían allí Se paran las moscas Abejas Ya no me importa Que me coman Ya estoy muerto Entonces yo sentí Ese animalero Que andaba Yo no tenía ánimos De nada De correr la plaga Pero de repente Siento una cosa Babosa Que viene rodando Por mi cara Los gusanos Se estaban saliendo De mi cabeza Entonces cuando Llegó a mi boca Como que se quería Meter y Fuera Lo empujé Con la lengua Dije no este gusano Todavía puedo mover la lengua Cuando quería meterse El otro Fuera Yo estoy Empujando los gusanos Con la lengua Cuando hubo un momento Otro que Fuera Dios corrió la plaga Y hay una voz De arriba Que me dice Así Te quería ver Muerto Porque cuando Ustedes Los seres humanos Abandonan Todo Ahí yo Comienzo a actuar Yo soy Jehová El Todopoderoso Cuando el Señor Me habló Dios Siempre Usará Todos los días Yo me despierto Y digo Señor Hoy será el rapto De tu iglesia Hoy nos iremos Yo me acuesto En la noche Y lloro Señor Esta noche Volaremos Nosotros estamos A las puertas Del arrebatamiento De la iglesia Pero antes Que se vaya Escuche esto Antes Que la iglesia Se vaya Usted no puede Quedar sin ninguna Escusa No yo me quedé Porque lo que No no Usted conoció Un tal Carlos Arteaga Ah bueno Por este testimonio Dios te va a demandar Porque ustedes Nosotros los seres humanos Somos especialistas En sacar excusas Ah Pero si usted Me escuchó a mí Con eso Dios te va a condenar ¿Por qué? Porque si usted No cree esta palabra Tiene que creer Por los testimonios Que Dios va a levantar Para estos tiempos finales Escuche esto El día 10 Amaneció Porque me llegó el calor Y me durmió Pero el día 10 No llegó nadie Diga conmigo El día 11 Por todos lados Llegaron helicópteros Pero ningún helicóptero Podía bajar Hasta que no Abrieran Un helipuerto En la selva Para que el helicóptero Aterrizara Y me pudiera sacar Estos hombres Cansados Terminaron el helipuerto A las 12 y media Del día Cuando se bajaron Cuando el helicóptero Venía bajando La cantidad de hoja Que botaba en la selva Por la hélice Del helicóptero Que botaba al aire Eso era un agujero terrible Se vinieron corriendo Dos paramédicos Me montaron en la camilla Y se van corriendo Cuando iba en la camilla Yo veo a Cristo Que va también agarrando La otra esquina Yo digo ¡Wow! ¡A mi Rey! Cuando Meten la camilla En el helicóptero Veo que el Señor Se sentó a un lado ¡Wow! Entonces ahí comencé a llorar Entonces los rescatistas Los paramédicos Pensaban que yo lloraba Por los gusanos No, no Yo lloraba Porque ahí va mi Rey Ahí va el Todo Poderoso Ahí va el Cristo De la Gloria Cuando cerraron la puerta Y el helicóptero Comienza a subir Mis lágrimas chorreaban Y yo alcancé a ver Cómo el helicóptero Se levantaba en la selva Las lágrimas Se levantaban Chorreaban Me acordé del pacto Que le dije al Señor Señor Ya no seré más ingeniero Seré un instrumento Para tu gloria y tu honra Me iré a un hospital No sé cuánto tiempo Estaré allí Le estiré la mano Lo agarré Le enseñó Gracias por Por cuidarme Todo este tiempo Que en la selva Me llevaron a Caracas Donde duré nueve meses Rechazó Me dijo tú no eres mi papá Más me dolió A mí me rescataron El día 11 A las 12 y media del día La niña y el otro muchachito Que se fueron Por la selva Lo consiguieron Tres días después Iban rumbo Hacia las selvas Del Brasil Pero también Los consiguieron Y si a usted Por casualidad Se le pasó Un pensamiento De duda De la veracidad De este testimonio Tápale la boca al diablo hoy Aquí no estamos hablando Fantasía Estamos hablando De algo real De ver cómo me sacaban Los gusanos Cómo quedaron Mis compañeros de vuelo Cómo quedó El avión destruido La selva Los noticieros CNN Ocurrió así Primer impacto ¿Por qué Dios hace esto? Porque nos ama Y algunos de nosotros Vamos a pagar Precio muy caro Y yo le digo a la gente Yo no soy colombiano Venezolano Ecuatoriano No Dios me dejó vivo Como una voz Como una señal Para hacer una bendición Para mucha gente En el mundo